Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos pide despejar teta entre omega y nos da esta expresión y nos pide dar como respuesta la suma del numerador y denominador de resultado. Bien, entonces aquí lo primero que deberíamos hacer es deshacernos de ser radical porque ese radical es el que nos está aparentemente lo que nos impide llegar a la respuesta entonces lo que vamos a hacer es deshacernos del radical diremos entonces voy a copiar primero la expresión y ya luego comenzamos a operar eso de allí es omega efectivamente más teta entre omega menos ya está bien entonces esa es la expresión que nosotros tenemos y queremos despejar a teta entre omega que obviamente acá nos están dividiendo pero para quizás para verlo con más claridad lo que debemos hacer es ambos lados elevarlo al cuadrado con qué intención no con qué intención elevamos ambos lados al cuadrado con la intención de desaparecer el radical entonces de un lado ya solamente nos quedaría de este lado de aquí solamente ya sin el cuadrado claro sin el cuadrado ya nos quedaría solamente a omega más omega más teta entre omega menos teta hasta allí vamos bien ya no tenemos el radical que nos impedía un poquito trabajar ahora qué más podemos hacer podríamos pasar esto multiplicar al otro lado a ver vamos a seguir operando si esto lo pasamos a multiplicar al otro lado entonces aquí pasaría y sería a omega menos teta y aquí ya solamente nos queda a omega más teta hasta allí vamos bien ahora qué podemos hacer aquí podríamos ojo y eso es lo que se me ocurre podríamos despejar cada uno de ellos por separado podríamos primero despejar solamente teta y luego despejar omega luego dividirlos y esa división que determinaría es en una fracción sumar numerador y denominador y nos debería dar alguna de estas respuestas vamos a hacer eso entonces operamos aquí el d al cuadrado afecta cada uno de los términos que está dentro entonces sería d al cuadrado por omega menos d al cuadrado por teta ya está vamos a despejar primero el omega entonces todo lo que tiene omega lo dejamos de un lado y lo que tiene teta para el otro lado entonces este omega lo pasamos a este lado y pasaría restando mientras que este negativo pasa al otro lado como positivo y sería más más d al cuadrado multiplicado por teta hasta allí vamos bien ahora qué podemos hacer aquí podemos factorizar omega entonces factorizamos omega y nos quedaría de la forma siguiente omega por omega por colocamos un paréntesis omega por d al cuadrado menos uno es lo que nos estaría quedando al factorizar omega de este lado y aquí podríamos si queremos factorizar teta también podríamos factorizar teta y es uno más d al cuadrado hasta allí vamos bien ah mira hasta aquí vamos bien operando recordemos que lo que nos piden despejar que es nos piden despejar teta entre omega aquí está teta aquí está omega simplemente puedo pasarlo a dividir y esto pasar a dividir al otro lado y ya lo habríamos despejado si entonces aquí tendríamos teta el omega pasa y divide omega aquí nos quedaría entonces lo que ya teníamos que era d al cuadrado menos uno eso ya lo teníamos allí arriba y ahora esto pasa y divide al otro lado que es uno más d al cuadrado y ya hemos despejado lo que nos pedían ¿no? ya lo hemos despejado entonces nos pedían despejar justamente teta entre omega y aquí lo hemos despejado obviamente esta no es la respuesta porque la pregunta nos dice que demos como respuesta la suma del numerador y del denominador no nos piden la fracción como tal sino la suma del numerador más denominador pero eso ya parece ser sencillo entonces vamos a sumarlo nada más sería d al cuadrado si allí tendríamos d al cuadrado menos uno más ese es el numerador más el denominador uno más d al cuadrado y allí lo que podemos ver que se va a eliminar es el más menos uno ¿no? se eliminan y nos quedaría entonces d al cuadrado más d al cuadrado o sea dos veces d al cuadrado ya está y esa es nuestra respuesta o sea esto es lo que debería aparecer en las alternativas para este caso dos veces d al cuadrado y si está es la primera alternativa entonces esa esa es nuestra respuesta correcta entonces a veces vamos a ir tachando las que no son a veces a pesar que una pregunta pueda parecer un tanto difícil o confusa la mejor forma de llegar a la respuesta es intentándolo ¿no? si a simple vista nos damos por vencido y decimos no esto no nos va a salir obviamente no nos va a salir intentándolo sobre la marcha y con práctica obviamente vamos a poder llegar a la respuesta por ejemplo yo tenía otra idea tenía la idea de despejar cada uno y luego dividirlos pero justo operando me di cuenta que ya era posible despejar la fracción de frente entonces no me hubiese dado cuenta de eso si es que no hubiese comenzado a operar entonces siempre es bueno intentarlo ¿no? bien espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias por ver el video.